En diciembre de 1958 toma protesta como nuevo presidente el licenciado Adalto López Mateos. Ese sexenio es uno de los que más invirtió en desarrollo de vías de comunicación, ferroviarias, se nacionalizó la energía eléctrica, se impulsó la cultura mediante museos y obras literarias y apostaba hacia el progreso de las ciudades. El desarrollo pujante vino a concretarse debido a una política económica impulsada por el sector de Hacienda, licenciado Antonio Ortiz Mina, y promovida desde el sexenio de Ruiz Cortines, que era el anterior de 1952 al 58. El desarrollo estabilizado, el llamado miguelo mexicano. Este mecanismo económico promovía la sustitución de importaciones debido a la recesión económica industrial mundial posterior a la Segunda Guerra. Fue de la época de oro mexicana, bien aprovechada, pues al no haber mucha competencia mundial y al alto cobro de los aranceles a productos de importación, la industria nacional creció a ritmo acelerado, aumentando los trabajos y los ingresos de quienes se empleaban en ellas. La economía era fuerte, el dólar se estabilizó en 12.50 durante muchos años, el peso ganó terreno, el crecimiento era similar al de Estados Unidos, 2.5% y el salario mínimo aumentaba anualmente de manera impresionante, iniciando en 1959 con menos de 290 y terminando en 1964 con 360 pesos de la época. Esto permitió a los mexicanos acceder a mejores servicios, adquirir bienes de consumo, viajes domésticos, automóviles y a vacacionar por lo menos una vez al año en Acapulco. El dinero y la modernidad conjuntaban un excelente estilo de vida y una buena posición entre los países latinoamericanos, convirtiéndose en el líder del bloque. También comandó la ciudad Ernesto Luchulto, un agente de hierro, ordenó mercados públicos, construyó redes escolares, secundarias, primarias, en colonias habitacionales populares, o abrieron nuevas avenidas, la Alpan, del Federico, para mantener la buena movilidad de aquella ciudad en la entrada a la modernidad con un crecimiento desmedido. ¡Suscríbete! 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 Dentro de este auge económico, social, nace un gran proyecto de regeneración urbana, en un predio de 1.200.000 m2 de superficie, 102 hectáreas, delimitada por las avenidas de los Insurgentes, Nonualco, Manuel González y lo que fuera el barro de Pradivillo, donde se planteó ampliar el paseo de la reforma. Comprendía los antiguos barrios de San Miguel Nonualco y Santiago Tlatilolco, donde se ubicaban talleres de ferrocarriles, terrenos de práctica militar, la presión militar en el convento de Santiago, el supremo tribunal militar y el cuerpo de guardias presidenciales, las aduanas del pulque y de carga de ferrocarriles, así como un sinfín de viviendas de diversos tipos, donde habitaban asignadas miles de familias de manera original. Estos barrios, lo que posteriormente se reconoció como Ciudades Errantes, Herradura de Turbos, El proyecto de regeneración urbana de aquella zona fue proyectado por el arquitecto Mario Pani y su taller de urbanismo, a cargo del arquitecto Domingo García Ramos, quienes trabajarían en un estudio de campo sobre aquella denominada Herradura de Turbos. Había que dar solución a esas familias que habitaban de manera muy precaria. Y los experimentos anteriores, los multifoniales como Santa Fe, El Alemán, El Juárez, unidades vecinales en la colonia Avante, Ciudad Jardín, Estacalco, proyectadas por Mario Pani en la década de los 40 y 50, le permitieron definir el concepto de la nueva ciudad en un nuevo contrato de Oroco. En los antiguos barrios comprendidos por varias manzanas, el sistema urbano era disfuncional. En cada manzana, la notificación no permitía tener dentro de una escuela, un parquecito, una plaza, un mercado. Todo era usado por casas habitacionales hacinadas. Si deseabas hacer algo, tenías que salir de esa manzana. Por ello, el arquitecto Pani, sin dejar de pasar por alto el concepto de barrio de la ciudad, lo transforma en un nuevo concepto de la supermanzana, una gran proporción de terreno delimitada por cuatro variedades. Dentro de ellas se considera la inteligencia de que el 75% del terreno sería utilizado para áreas verdes de uso común y el 25% restante para fincar edificios multifoniales de diferentes alturas, permitiendo albergar ya no a 500 personas como en el viejo esquema barrial, sino hasta mil habitantes por hectárea de terreno, cómodamente establecidos con todos los servicios. Este concepto bastante funcional elimina la necesidad de pasar a otra manzana, pues dentro de ella, con ubicación estratégica para cortar distancias entre edificios, se encontrarían los planteles escolares de todos los niveles, comercios, plazas de convivencia, club social con servicios deportivos y culturales, clínicas de atención médica, toda una ciudad dentro de una manzana, una ciudad dentro de la ciudad. Articulando las supermanzanas habitacionales, se construyeron puentes peatonales sobre vialidades transversales, con la finalidad de no deshacer el esquema de ciudad donde el peatón tenía presidencia y disfrute del tránsito dentro del enorme conjunto mediante un enorme sistema de corredores y ambulatorios peatonales techados, rodeados por un entorno de jardines que convertía al conjunto en un enorme parque peatonal, donde el caminante podría disfrutar un ocurrido cercano a tres kilómetros desde la prolongación del Paseo de la Reforma Norte, pasando por la Plaza de las Tres Culturas, hasta llegar a la Torre Insignia en el cruce con los insurgentes, sin ser interrumpido por el tránsito vehicular, cumpliendo una consigna del Corbusier. El tránsito vehicular no debería estorbecer con el peatón. En el proyecto de Tratilóico, el núcleo de distribución a todas las viviendas serían las escaleras, por ello fueron desarrollados varios póticos de acceso a los edificios, así como pasillos de circulación cada tercer nivel en los edificios más altos, donde hacen escala los elevadores, desarrollando terrazas que se extienden como brazos de enlace hacia dos escaleras contiguas, con la finalidad de que quienes vivieran abajo o arriba de este pasillo tuvieran o bajaran un nivel, permitiendo hacer más ágil y sencillo el ascenso a los edificios mediante el conjunto de elevadores. En los edificios más bajos, los del tipo A, tipo sencillo, donde no es indispensable el uso de elevadores, la inclinación de las escaleras fue aligerada, como rampa, dando pie al aprovechamiento de cada medio nivel para el desarrollo de dos departamentos. A la construcción de Tratilóico, se permitió la ampliación de viabilidades como el Rueyo y San Juan de Letrán, uniendo a Tratilóico con el casco urbano de la ciudad, el centro histórico. La prolongación norte del paseo de la reforma, importante viabilidad en la Ciudad de México, también fue contemplada dentro del proyecto, con la finalidad de darle una entrada digna al Rete del Caballito, hacia su conexión con las calzadas de Guadalupe y Mestelos, convirtiéndose en el límite oriente del conjunto. Una de las innovaciones urbanísticas más relevantes del proyecto, son los circuitos perimetrales a cada supermanzana, que constituyen en conjunto una zona para el tránsito local dentro del conjunto urbano, para maniobras, así como para analizar el estacionamiento vehicular de los habitantes en derredor, evitando con ello entorpecer el tránsito vehicular de las circundantes. El 80% de los más de 800 predios conjuntados para el desarrollo del conjunto urbano y la ampliación vial, pertenecían al gobierno mexicano, haciéndose inmediato el inicio de las obras. El valor de las afectaciones a terrenos de propiedad privada en los barrios de Nonualco, Palavillo y la Colonia Guerrero, alcanzó un valor de 130 millones de pesos. Las demoliciones inician a finales de 1959, y los danificados por estas obras, fueron los principales candidatos para arrendar una vivienda en la primera supermanzana del proyecto, gozando de los beneficios, servidos y calidad de vida, logrados con la regeneración urbana de aquellas obras. Usando el modelador diseñado por el Corbusier, Mario Pani levanta los primeros tres tipos de edificios, cuatro, ocho y trece niveles habitacionales, en relación a los tres estados sociales principales, el bajo, tipo A, medio, tipo B y alto, tipo C. El proyecto original de regeneración era llegar hasta Candera de los Patos, desarrollando vivienda destinada a la crece trabajadora, cuya finalidad era integrado con la unidad Kennedy. A su paso, se regenerarían las colonias Morelos, Penitencería, Emilio Carranza, Ampliación 20 de noviembre, y también el famoso Barrio de Tepito. Este proyecto tenía la ambición de continuar en un futuro hasta el centro histórico. Del proyecto original de regeneración, solo construyeron la primera unidad, con edificios para renta. La segunda unidad, destinada originalmente a los empleados de las asesoradoras, y la tercera unidad, en derredor de la majestuosa Plaza de las Tres Culturas, con edificios más altos y elegantes, con dominios para ser habitados por gente de mayor categoría social, debido a su alta plusuaría urbanística. Y Mario Pani lo mencionó en la ceremonia de inauguración. En la Ciudad de México, podrían vivir de 18 a 20 millones de seres, de seguirse en modelo de construcción vertical, como lo utilizaron en esta unidad. Pani tendría en sus manos una oportunidad de oro. El proyecto le fue encargado a su libre pensamiento. Era hora de impulsar las teorías del movimiento moderno, trabajar sobre el ambicioso tren Boisin, que los palesinos derrochizaron en el Corbusier en 1925, impulsar la diversidad del uso del suelo, caminar entre jardines, regenerar el entorno urbano, hacer realidad de la ciudad, utopía del sueño del movimiento moderno. En la segunda parte, hablaremos un poquito más de Tretilorco. ¡Gracias! ¡Gracias! ºC